Como siempre le doy la bienvenida a un gran amigo, a un gran señor que yo admiro muchísimo de Fundación Musical Luis Córdoba y ahora pues traemos algo bonito porque vamos a empezar a presentar a cada integrante de los grupos que tienes tú Luis y bueno en Fundación Musical y ahora en esta ocasión nos acompaña el pequeño que es integrante de Los Morritos del Norte que él lleva el nombre de Ángel a su mamá Nancy y a su papá Jesús Salazar Bienvenidos a todos Gracias, gracias por la invitación, gracias Leti, estamos muy contentos por el apoyo a Los Morritos del Norte Así es, y bueno pues muchísimas gracias a ustedes y felicidades a Los Morritos del Norte que siempre los presentamos ahí en los eventos y de verdad ya todos unos profesionales los felicito a ustedes como padres de Mi Ángel y de todos los integrantes, ¿verdad? Y bueno pues empezamos contigo Luis, ¿cuántos años tiene Fundación Musical y cuánto tiempo tienen Los Morritos del Norte ahí en tu escuela? Ya Fundación Musical 7 años, bendito sea Dios 7 años 7 años ya los Morritos, Ángel tiene con nosotros 5 años 5 años Ya a partir de los 5 años ya están dando frutos, ese es un trabajo muy largo y gracias, gracias a todos pues por apoyar a Fundación Musical y tanto como a los grupos de Los Morritos del Norte y a los grupos que están en Fundación Musical Oyes, hablando de, bueno de los grupos que tienes, ahorita pues están ya los niños, los jóvenes de vacaciones de verano ¿Tienes algunos cupos ahí para los padres de familia que están interesados en inscribir a sus niños en la Escuela de Música? Tenemos para 10 cupos ahorita, ¿no? 10 cupos, no agarramos mucho para darles el tiempo a ellos, a los que van llegando tenemos 10 cupos ahorita en bajo, guitarra, acordeón, localización y batería Ok, ahora nos vamos rapidito porque tenemos poco tiempo Nancy, ¿cuándo descubriste que a Ángel le gustaba lo que es la música? Buenos días Buenos días Desde chiquito, Ángel, yo creo que cuando empezaba a caminar agarraba guitarritas de plástico nosotros le compramos acordiones chiquitas de esas de plástico siempre en los rollos de papel de baño los acomodaba para tocar como batería siempre, siempre le ha gustado a él desde que ha tenido entendimiento de la música le ha gustado, le ha llamado mucho la atención a él Qué belleza Y bueno, pues a la última pregunta Ángel, ¿cómo te sientes como siendo integrante de Los Morritos del Norte, mi amor? Yo me siento muy a gusto porque tocamos bien y me gusta el grupo para ir a como fiestas Fiestas y eventos, ¿verdad mi amor? Y también porque son buenos amigos Todos son como hermanos ahí en el grupo Bueno, pues es lo bonito de todos ustedes, mis amores y pues como siempre se nos acaban los tres minutos rapidísimo Bienvenidos, muchísimas gracias, felicidades Y bueno, sigan apoyando a Ángel y a estos morritos del norte, señores Y así es como continuamos, gracias a ustedes Así es como continuamos en su programa de Nuestra Hora con Leti ¡Gracias!